Conozco el secreto de Diana, mi madre me lo dijo antes de morir, Diana tiene un hermano gemelo, nacido en la isla la noche en la que fuimos, su nombre es Jason, padre, él está ahí afuera, en el mundo, es muy poderoso, como tú, Dark Scythe. Escuché un grito, ¿acaso vino de la Speed Force o de algún otro lugar? Algo pasó, alguien fue herido, alguien murió, Superman, no puedo sentirlo por alguna razón, siento todo lo que ellos hacen, Oliver Queen y Diana Lance, Green Arrow y Black Canary, apenas se conocen uno al otro, pero cuando sus ojos se cruzan, sienten una chispa que no pueden explicar, un vacío dentro de ellos, oculto en sus corazones, ese extraño sentimiento que los mantiene despiertos cada noche preguntándose qué han perdido. Puedo ver a Clark, él está ahí, pero no siento Superman, ¿cómo es posible eso? Veo a Lois, pero no es Lois, hay alguien más con ellos, hablan sobre una tragedia, algo que se aproxima sobre su familia, pero no entiendo nada, tengo tantas preguntas, pero no hay respuestas. La historia que yo conozco continúa siendo eco, como si intentara decirme algo, pero al fin, al fin lo entiendo, lo veo todo con claridad, no fueron sólo diez años los que nos robaron, nos robaron el amor, el amor que tenemos los unos por los otros, y eso es lo que me hace falta, es lo que necesito para salir, puedo sentirla, puedo verla. Linda, se ve tan joven, tan hermosa, no la he olvidado, pero ha pasado tanto tiempo, la he extrañado tanto, el estar juntos, si alguien ha de recordarme, es ella, seguro que es ella, y cuando me recuerde, ella me traerá de vuelta, el mundo podría ser diferente, todo puede estar bajo amenaza, pero, pero mientras Linda Park y yo estemos juntos, todo estará bien, es una de las investigadoras más brillantes que conozco, y ella podrá descubrirlo todo. Linda, me he vuelto. Linda, soy yo, soy Wally, tomo mi mano y vayamos a casa, y tú eres, soy alguien a quien amas mucho, me recuerdas la primera vez que te vi, esa mirada en tus ojos, con tantas preguntas, aún estabas tratando de encontrarte a ti misma, y yo trataba de encontrarme a mí mismo, nos ayudamos uno al otro, y lo haremos de nuevo, ayudaremos a todos, empezando por nosotros, tú y yo, Linda, para siempre. Yo no te conozco. No, 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 por favor, Linda, recuérdame, no, no puedo, no puedo terminar así, Linda.